¡Holí! ¡Hola! Hoy voy grabando con el móvil porque vamos a la playa y no tengo mucha batería pero también lo quiero porque la cámara así me tengo que llevar más cosas y no bañamos todo el mundo también quiero no ir más coñazo porque... y no quiero tampoco que se me ensucie la cámara así que llevo el móvil y vamos a comer, porque creo, bueno lo compramos, vamos para allá vamos por Rafa Mora y eso, tú mira mañana y... y eso, y así como voy grabando, lo mejor no es que se haga un muy largo el vlog porque tengo 32 también por ciento de batería y luego para subirlo de más, pues más fácil así y porque como no lo apaña en el móvil el gordo, el gordo siempre tenía mucha más batería lo de ahí de caer que le he regalado muchas cosas y quiere que le he regalado también la pantalla del iphone que me cuesta 200 pavos regalármelo a ustedes, que es lo que tenéis que hacer eso, venga, hacer una colectiva de estas ahí estamos, una colectiva un euro por seguidores eso no me cago, no me cago voy a comprar cosas también vamos a la piscina, me hemos comprado Burger King y nos vamos porque y bueno, ahora vendrá el Rafa Mora que venía en la motilla que no lo vemos no lo vemos, no sabemos dónde está se habrá perdido como no se conoce eso se habrá perdido y vamos a grabar de allí y ya estoy, a ver lo que sale de ahí algo sadrado algo sadrado aquí del día de hoy siempre sale algo la gorda pintada qué guajona ella y os lo digo, no lo creí me traigo hasta el desmaquillante es que anoche nos acostamos a las 7 y media de la mañana sí, perfectamente nosotros un poquito más tarde yo a las 8 menos cuarto y entonces pues nos levantamos y no tenía cuerpo y yo digo bueno, una vez no pasa nada sé que está malamente eso, pero no menos una vez está perfecto yo disfruté que no vean durmieron todos menos yo y que me quede viendo la película al final es que nos fuimos a mi casa, salimos por ahí y después nos fuimos a mi casa bueno, a nuestra casa y fuimos a ver una película y a ver una película y yo me quedé dormía puso el aire, me acurruqué con él y nos quedamos en la poca dormía frita, frita? que yo no sé si como me desperté hola, ya hemos comido o que tú veas yo tenía muchísima hambre la verdad y ahora nos vamos a coger ya hemos comido y están todas las porquerías pero me enseñé a la piscina y vamos a bañando bañando, no bañarnos y eso no me ha prohibido fumar hoy a ver si nos peca como un fregao jajaja un fregaido que está allá el campo pasa que yo rebote oh no vale esto está calentito te lo pongo aquí el culo a la izquierda espera, espera, espera yo tengo que rebotar el aire, pásala bien jajaja no sé no sé a veces tengo tiburones en la playa o si a veces te veo guapo una, dos, tres perfecto, eh guapo, guapo que no se toca a ti, que le voy a dar yo a dormir al aire jajaja pero una patada si a donde va a tirar en medio yo voy a tirar para allá para allá lo tiro y lanza ahí en medio una, dos, tres jajaja más fuertecita, más alta ya, pero es que estás tirado ahí tú vas a necesitar más fuerte jajaja un cañón repelí jajaja anda ahí ahí, ahí adelante una, dos, tres jajaja estoy equivocado te caffé yo esta es la parra venga, tira una dos y tres jajaja acá te apropia te la he hecho propia y yo en la trasvera, eh, no la cuarta una una tres jajaja jajaja ¿dónde está quedado? jajaja ¿a dónde está? en el aguacate en el árbol jajaja en el aguacate como dices, una calaza jajaja 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 se puede escalar por la zona hasta muere jajaja y jajaja jajaja ¡sí! jajaja las acopadas por ahí, impresionante jajaja jajaja tiraamela ahí Ponla No, espera Ponla que le voy a dar con el palo doble Y yo Y yo Una, dos, tres Y yo, pero ¿qué haces? Para el pie, no para la cabeza Vale, vale Pero ese es el punto, ¿no? Pero ahí, ¿no? ¿Cómo? Ahí Pero para el pie, no para la cabeza Y no es más fácil que yo me quede así Y tú te dale Pero tienes que hacer un poquito para arriba No, lo fuerte y lo quito No, pero para arriba y te vas Venga, a detrás Un poquito más para acá Ahí Una, dos Y tres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!